En la NFL, primer 10, al cerrar la derecha, hombre, en movimiento, se ponen el slot, ahí lo van a buscar, viene el acoso, sin embargo Prescott sale, y en el pase, sale muy bien Prescott, el engaño, sin embargo lo perseguía ahí, Ryan Kerrigan no lo pudo alcanzar, y la seguridad que tiene este coreback es de verdad.